Bueno, muy positiva la reunión hoy con la ministra de transporte, Ángela María Orozco. La bancada del departamento nos acompañó, estuvo el presidente de la ANI. Se acordó suspender la obra del peaje del purgatorio, mientras nos dan soluciones o respuestas a las inquietudes planteadas, en particular por los alcaldes y la gobernación en materia de sostenibilidad de la obra en el largo plazo. Nos acompañó toda la bancada del departamento. Adicionalmente estuvo el expresidente Álvaro Uribe como actual senador y los congresistas del departamento. Le solicitamos a la ministra y a la ANI que nos apoyaran en darle una solución positiva de impacto social a los municipios y al departamento. La ministra, en muy buena actitud, accedió a suspender la obra hasta tanto no tener una solución integral para el departamento en este tema.